El Compañero Gumi anda ahi Bueno esto cada vez se le aplica pues varios productos para la plaga siempre Alli va mi compañero mire Salud saludo a todos los amigos de aqui de Comayagua Honduras Mira aqui estamos listos para Empezando un nuevo día saludo saludo Viendo estas hermosas chileras Salud